Chicos, no se olviden dejar su manita arriba Sé que es una canción muy chida Entonces merece sus likes, likes, likes Vamos a mis redes sociales, por favor Me apoyarías mucho Vamos con lo que sigue Ok, aquí para empezar Si te das cuenta, a mitad del riff voy a tocar tres notas Traste número 5 y tres notas en el traste número 3 Ahora lo que voy a hacer es el mismo patrón de la mano derecha Pero en vez de la sexta cuerda al aire Voy a utilizar el primer traste Y aquí vuelvo al coro Y para finalizar vamos a hacer este pequeño riff Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tocar tres notas en la sexta cuerda Al aire Tres notas, traste número 3 Tres notas, primer traste Tres notas, quinto traste Dos notas, tercer traste Ahora voy a tocar el primer traste Y ahora voy a tocar dos notas en la sexta cuerda Ahora voy a tocar dos notas al aire de la quinta cuerda Tres notas, quinto traste Después voy a tocar tres notas al aire Tres notas, tercer traste Tres notas, tercer traste, sexta cuerda Voy muy lento Y para finalizar voy a hacer dos notas en el quinto traste de la sexta cuerda Y una nota en el traste número 7 Va a quedar muy lento de la siguiente manera Y volvemos al coro ¡Suscríbete al canal! Y tenemos finalizada la canción Como ves, es una canción verdaderamente sencilla Entonces espero que te haya gustado No olvides por favor compartirlo con tus amiguitos Nos estamos viendo muy pronto chicos en la siguiente lección Les mando un fuerte abrazo Recuerda que todos somos chidos Comparte, dale like Ve a mis redes sociales De preferencia al Instagram Y si no le das like pues no te va a salir Entonces chicos estamos en contacto Nos vemos muy pronto